bienvenidos a este su canal valeos la historia de la vida en la tierra el día de hoy te traemos la segunda parte del especial de fin de año donde repasamos a los dinosaurios descritos en este 2022 y hoy toca el turno a los sauropodomorfos así que si te gustan los dinosaurios de cuello largo quédate con nosotros y al final responderé una pregunta que tiene que ver con el origen de las serpientes así que si estos vertebrados sin patas te interesan no te puedes perder este especial número 1 abditosaurus cuenei los fósiles de nuestro primer dinosaurio fueron descubiertos en sedimentos de la formación conques específicamente en cataluña en una localidad denominada barranco de orcau en 1954 por walter george cune así que no se trata de un dinosaurio precisamente recién excavado y esto se refleja en su nombre pues éste deriva del latín abditus que significa oculto y del griego sauros lagarto por otra parte su epíteto está dedicado a su descubridor walter cune por lo que su nombre se traduce como lagarto oculto de cune el holotipo de abditosaurus se compone de un esqueleto parcial que incluye vértebras cervicales y dorsales así como elementos de las patas delanteras una placa external una costilla external y elementos de las patas traseras desafortunadamente no todo el esqueleto fue recuperado en su excavación original y sólo se recolectaron las partes que aquí aparecen en rojo las partes que aparecen en rosa se perdieron la costilla que aparece aquí en café fue recuperada en 1984 y finalmente la parte que aparece en amarillo fue recuperada en excavaciones que se llevaron a cabo entre 2012 y 2014 abditosaurus fue un titanosaurio mediano que medía aproximadamente 15 metros de largo vivió durante el maastrichtiano hacia los 70.5 millones de años según el análisis filogenético sus parientes más cercanos son paralititán de áfrica y maxacalisaurus de sudamérica su presencia en europa delata un evento de dispersión desde áfrica ocurrido al inicio del maastrichtiano número 2 calle iria al ocaudata nuestro siguiente dinosaurio fue descrito a partir de fósiles recolectados en la formación cerrada galga específicamente del sitio denominado calle iria ubicado en el estado de minas gerais al sur de brasil su nombre de género viene precisamente de esa localidad y su epíteto combina los vocablos a los diferente o extraño y cauda que significa cola por lo que su nombre se traduce como el de calle iria de cola extraña su holotipo consta de 10 vértebras de la parte media de la cola y destacan por tener extrañas fosas y procesos transversos muy gruesos según el análisis filogenético calle iria era un titanosaurio emparentado a bravasaurus arrierosaurum descrito el año pasado su talla estimada es de unos 11 metros de largo este titanosaurio vivió al final del cretácico entre hace 70 y 66 millones de años aproximadamente número 3 y virania parva nuestro siguiente sauropodo fue descubierto también en brasil pero esta vez sus restos provienen de la formación sao josé do río preto y específicamente de una localidad llamada sitio de los hermanos garcía en el municipio de ibira que es de donde toma parte de su nombre de género la otra parte deriva del griego planao que significa vagar su epíteto proviene de latín parva pequeña por lo que la especie se traduce como pequeña vagabunda de ibira esto en referencia a la talla de la especie pues se le estiman 5.7 metros de largo cuando adultos lo que convierte a este sauropodo en el titanosaurio más pequeño conocido hasta ahora y virania parva vivió hace aproximadamente 83.6 millones de años y su holotipo está representado por parte de las patas una vértebra dorsal y vértebras caudales pero además se conocen otros ejemplares recolectados cerca del holotipo que están representados aquí en azul según el análisis filogenético y virania estaba cercanamente emparentada a géneros como bonatitan y rocasaurus ambos del norte de la patagonia argentina y por ello su nombre de vagabunda pues representa una dispersión al norte de estos clados y virania era parte de la familia saltasauride un grupo de titanosaurios particularmente pequeños y casi exclusivamente sudamericanos Número 4 Mviresaurus rathi nos vamos ahora a áfrica en específico a la zona comunal dande en el distrito de mvire en zimbabue específicamente a la formación pebli art rose de ahí es donde se excavaron los restos fósiles de mviresaurus que toma su nombre justamente del sitio de su descubrimiento su epíteto está dedicado al doctor michael rath por sus contribuciones a la paleontología de la zona y en general de todo el sur de áfrica por ende el nombre de esta especie se traduce como lagarto de mvire del doctor rath mviresaurus rathi era un dinosaurio pequeñito de poco más de un metro y medio de largo vivió hace poco más de 230 millones de años con lo que se posiciona como el dinosaurio más antiguo conocido de áfrica el holotipo de este dinosaurio es exquisito y consta de un esqueleto casi completo que además fue encontrado articulado con tremendo nivel de detalle fue posible ubicarlo filogenéticamente con gran precisión y sabemos que se trata de uno de los sauropodomorfos más basales conocidos e incluso más que saturnalia o que panfagia mviresaurus vivió más o menos durante el evento pluvial del carniano que permitió la diversificación de los primeros dinosaurios pero antes de la radiación de los sauropodomorfos fuera de pangea del sur número 5 menucocelcior arriagaday volvamos a sudamérica y en específico a argentina y a la provincia de río negro para visitar la localidad cerro matadero ubicada en la granja arriagada que es de donde se recuperaron los restos de menucocelcior el nombre del género deriva del mapudungún menuco y significa ojo de agua en referencia al área de su descubrimiento el salitral ojo de agua también integra el vocablo latino celsus que significa grande el epíteto está dedicado a beto arriagada y a su familia que son los dueños de la granja donde se recuperaron los fósiles por lo que el nombre de esta especie se traduce como el enorme del ojo de agua de la familia arriagada el holotipo de menucocelcior consta de un número fíbula y vértebras caudales estos fósiles fueron recuperados de sedimentos de la formación allen por lo que menucocelcior vivió entre hace 73 y 69 millones de años la escasez de sus restos impidió referirlo a algún grupo en particular y sólo se sabe que fue un titanosaurio del grupo eutitanosauria y si mantiene las proporciones de su grupo mediría unos 10 metros de largo número 6 perijasaurus la paz seguimos en sudamérica pero esta vez nos trasladamos a colombia específicamente al departamento césar y al municipio de la paz pues en el arroyo lameador ubicado al oeste de manaure se descubrió una vértebra dorsal anterior a media de un saurópodo el día 7 de marzo de 1943 misma que fuera reportada ese mismo año descrita hasta 1955 y reubicada y acuñada con nombre propio este año su género deriva de la cercana serranía del perijá y su epíteto refiere al municipio de la paz a la ciudad de robles de la paz cercana al sitio del hallazgo y a los acuerdos de la paz firmados en 2016 y que permitieron que los paleontólogos pudieran estudiar el área por lo que su nombre significa lagarto de perijá de la paz al reexaminar la vértebra de perijasaurus los paleontólogos constataron que se trata de una especie distinta de las ya conocidas y que además permitieron ubicarlo como un saurópodo primitivo al estudiar la localidad los paleontólogos se dieron cuenta que pertenecía a la formación la quinta lo que hace que perijasaurus tenga una antigüedad de entre 174.8 y 175.5 millones de años si este saurópodo conserva las proporciones de su grupo debió medir unos 12 metros de largo pero sin más restos es difícil asegurarlo número 7 ruixina shangui dejemos en paz a sudamérica y nos vamos a asia específicamente a la localidad de batu ying xiang en la provincia de liaoning en china que es de donde se recuperó el dinosaurio de este puesto su nombre de género y especie está dado en honor al señor ruixin shang quien contribuyó a financiar la excavación del fósil y a fundar el museo de dinosaurios de rianjatoe que es donde se aloja el holotipo este consta de un esqueleto parcial que incluye vértebras cervicales dorsales sacras costillas la pelvis el fémur la tibia lotería y una cola casi completa sus restos fueron excavados de sedimentos de la formación ixian por lo que data de aproximadamente 125 millones de años según el análisis filogenético ruixinia era un titanosaurio emparentado a otros titanosaurios chinos como daxia titán este saurópodo medía aproximadamente unos 12 a 15 metros de largo siendo más pequeño que sus parientes cercanos número 8 duebingosaurus mayer fritzorum el siguiente en nuestra lista es un dinosaurio reexaminado es decir que no parte de fósiles recién excavados sino que estos fueron recolectados hace ya bastante tiempo su nombre de género alude a la ciudad alemana de tubinga porque su universidad alojó al holotipo desde 1922 tras su descubrimiento en sedimentos de la formación trossingen en alemania el epíteto está dedicado a uwe fritz y a wolfgang mayer editor de la revista donde se publica esta nueva especie y profesor de zoología evolutiva en la universidad de tubinga respectivamente por lo que el nombre de este dinosaurio se traduce como lagarto de tubinga de mayer y fritz el holotipo está representado por un esqueleto parcial que consta de parte de la pelvis parte de las patas traseras y la cola originalmente fue considerado como un plateosaurus pero un estudio más detallado de los restos reveló que éste no era el caso y que se trataba de una nueva especie que además no estaba cercanamente emparentada a plateosaurus sino que era mucho más cercana a los totalmente cuadrúpedos eusaurópodos duebingosaurus medía poco más de 6 metros de largo y vivió durante el triásico tardío entre hace 211 y 203.6 millones de años este dinosaurio nos muestra la importancia de las colecciones científicas y que al reexaminar restos recolectados hace mucho se puede dar con nueva información. Número 9. Yushu Long Crenensis. Volvamos a China específicamente al municipio de Chongqing y a la villa de Laohun en la que en sedimentos de la formación Shaxi Miao se descubrió al último dinosaurio de esta lista. Su nombre de género deriva de Yushu un antiguo nombre de la región y de Long dragón. Su epíteto es en referencia a un antiguo nombre del condado Yunyang que es donde se descubrió, por lo que su nombre se traduce como dragón de Chongqing de Yunyang. El holotipo de Yushu Long mostrado aquí en azul consta de un esqueleto parcial que incluye parte del cráneo, vértebras, escápula, coracoides, húmero, radio, ulna, pelvis y parte de las patas traseras. Yushu Long vivió entre hace 170.9 y 168.2 millones de años y medía aproximadamente 19 metros de longitud. El análisis filogenético lo recupera como el más basal de los macronarios, lo cual tiene un gran impacto pues se creía que el grupo más basal era el de los camarasauridos y que por ende el grupo de los macronarios habría surgido en América del Norte y ahora ubica sus inicios en China. Así en este 2022 tuvimos saurópodos nuevos rescatados del pasado humano como Abditosaurus, Perihasaurus y Tuébingosaurus, los más antiguos de sus grupos en África y China, al titanosaurio más pequeño hasta ahora y una buena dotación de titanosaurios nuevos. Esperemos saber qué saurópodomorfos nuevos nos trae el 2023. Antes de irnos visitemos la sección Pregúntale al Tío Paleos de Patreon, donde respondo a preguntas de nuestros mecenas de nivel titanosaurio y en esta ocasión Dante Cabañas de la O nos dice Por muchos años los ancestros de las serpientes evadieron a los científicos, pero gracias a investigaciones hechas en los últimos 16 años la cosa va quedando cada vez más clara. Resulta que todo apunta a un grupo de reptiles pitonomorfos del Cretácico de Sudamérica y algunos un poco más antiguos y de otras partes del mundo. ¿Pero qué es eso de pitonomorfos? Pues son el grupo que integra a los mosasauroideos y a los ofidiomorfos. El origen de las serpientes está en este último grupo, donde encontramos dos linajes principales, los acuáticos dólicosauridos y los originalmente terrestres ofidios. Contrario a la usanza popular, el clado ofidia no contiene únicamente a las serpientes modernas, sino también a sus ancestros, pues serpentes, sí, así se escribe el nombre formal del grupo, es el grupo corona de serpientes, mientras que ofidia es el grupo total, que incluye la parte viva y la parte ancestral. Ahí en la base encontramos a las protoserpientes, como Nahash rionegrina, que además es la más antigua del grupo, pues vivió durante el Cretácico tardío en Sudamérica, hace aproximadamente 90 millones de años. Nahash era un reptil con un cuerpo muy largo que carecía por completo de miembros delanteros, pero presentaba patas traseras, característica que aún podemos ver en las serpientes modernas como este pitón, pues sus espolones son en realidad las patas traseras modificadas. Algunos podrían decir, hey paleos, estás haciendo trampa, pues Nahash ya era una serpiente, y bueno, desde cierto punto de vista, sí, lo era. Y si buscamos más atrás, encontraremos a un grupo de reptiles poco conocidos y muy controversiales que tienen una morfología mandibular muy similar a la de las serpientes. Este grupo no tiene nombre formal, pero se les llama serpientes jurásicas e integra a Sin embargo, aún no queda claro si estos reptiles tenían las cuatro patas o no, pues desgraciadamente no se les conoce de esqueletos completos, sino de elementos dispersos, así que es en el jurásico donde deben enfocarse los esfuerzos para conocer mejor el origen de este versátil y carismático grupo de vertebrados sin patas. Y bien, eso fue todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a estos beneficios exclusivos más un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los sauropodomorfos de este 2022 en la Tierra.